Muy buenas, hoy comienzo este juego de terror y ciencia ficción que fue maltratado a causa de su mala optimización. Pero eso ya es cosa del pasado, ahora es una auténtica maravilla visual. Encarnamos a Jacob Lee, quien injustamente termina en la prisión de Ferro Negro, una cárcel de máxima seguridad situada en Calisto, la luna de Júpiter. Empiezo con el episodio 1D de Calisto Protocol titulado Carguero. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a like. y si te gusta el canal, suscríbete y dale a like. Imágenes impactantes de Europa. Un despiadado ataque del grupo terrorista vía exterior. Dirigidos por la famosa Nani Nakamura. Suficiente. Control del hangar de Calisto. ACJ Ucaronte ha abandonado el perímetro. Recibido control del hangar. Poniendo rumbo a la estación Europa. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Estaba viendo eso. Es nuestro último viaje, Max. Y no vamos a volver a hablar del tema. ¿Entonces qué quieres que te diga? ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Porque con este trabajo no tendremos que volver a currar en la vida. Bueno, supongo que lo tienes todo pensado. Ah, supongo. Venga, colega. ¿Qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá, de Calisto a Europa. ¿Por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max. Se toman la seguridad muy en serio. ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan seis meses atacando objetivos por todo el sector. Tenemos una luz amarilla en la bodega. No será nada. Bueno, habrá que comprobarlo. No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? Vivirás mal tiempo. Los sensores de vapor y estribor dan error. Ve a comprobarlos. Ya voy. Ya voy. Vale, pues empezamos. Lo primero, los gráficos son buenísimos, ¿eh? Al principio decía... Yo no he probado nunca este juego. Al principio decían que el juego se atascaba mucho y que no funcionaba bien. Pero, uff. Ahora parece que lo han arreglado todo. Se ve muy, muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Vale, a ver, tenemos... Supongo que esto es el inventario. A poner Arsenal. Datos biográficos. Jacob Lee. Estado con vida. Mira, el 1 barra 1 no sé lo que es. Y el 0 barra 1 no sé lo que es tampoco. Y ya está. No hay más. No hay, no sé, un mapa o... No. Bueno. Abrimos la puerta. Y tampoco hay... Que eso sí me vendría bien. Sí, lo que está arriba a la izquierda. Comprobar el cargamento especial. Te dice lo que tienes que hacer. Abre los contenedores. Diario personal. Estamos estacionados en el hangar de Calisto. Confinados en nuestros habitáculos mientras suben la carga a bordo. Venga, ve a mi... Max está con la mosca detrás de la oreja por lo de nuestros viajes a Europa. Ya hemos tenido encargos similares. No sé por qué le importa tanto de repente. Al fin y al cabo no es más que un trabajo. Hay que procurar no llamar la atención y mantener la boca cerrada. Ah, el 1, el 1 barra 1 son... El número de audios que hay en cada fase, en cada misión, en cada fase. Entonces tengo todo ya. Y lo de arriba no sé lo que es. Vale, la nave es grande, ¿eh? No estamos en una de esas naves pequeñitas. Max, hay que aplicar bien estas cosas. Será mejor que merezca la pena. Debería comprobar el resto de la nave. ¿Actualiza? No. Comprobar el cargamento especial todavía. Todo bien por aquí. Voy a ver al otro lado. Vale, esta fase es una fase tutorial. Vale, y aquí pasa algo. ¿Y tanto? Ah, si no tenemos problemas. ¿Y qué pasa? Nos han aguardado. Mierda. ¿La vía exterior? Sí, supongo. Muy bien, vuelve aquí cagando leches. Y ten cuidado, podrían estar en cualquier sitio. Vuelve a la cabina. Registrar la bodega, tiene que estar por aquí. El campo de inhibición sigue funcionando. No, no, pues mucho. ¿Qué andan buscando? ¿Y yo qué sé? ¿Veis algo? Todavía no Se nos acaba el tiempo Ahora puedo correr Antes no ¡Detenedlo! Déjame entrar Te vas a hacer Lo que haga falta ¡No! 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 ¡Voy para allá! ¡Alerta! ¡Bresa! ¡Bresa! ¡Chérico! ¡Sube aquí! ¡Despresa! ¡Bresa! 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 ¡La gravedad del satélite nos atrae! ¡Nos está arrastrando! ¡Bresa! 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 ¡Mayday! 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 ¡Ci-C-J-U Caronte! ¡Regresando a Cali! ¡Solidamos permiso de emergencia! ¡Negativo! ¡C-J-U Caronte no está autorizado a regresar! Lo siento, pero no tengo elecciones. ¡Más demasiado rápido! ¡Sube la antigravitación! ¡Ya está al máximo! ¡No lo vamos a lograr! ¡Claro que sí! ¡Cuidado! ¡Agárrate! ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el impacto! ¡Lo logramos! ¡Te dije que no había de qué preocuparse! ¡Max! 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 ¡Aguanta, amigo! ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jacob! ¡Jacob! ¿Por qué no escuchas nunca? ¡Venga! 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 Señal de vida detectada Siguiendo búsqueda ¡Cuidado de Ferro Negro! ¿Eres el piloto? Sí ¿Y él? Ha muerto Solo necesitaremos una ¡Venga! ¡Venga! Vamos a sacarte de aquí Según el manifiesto Estabais sacando carga de la CAR No vienen muchos autónomos por aquí Solo hacía mi trabajo Lo entiendo Reguladores térmicos activados Es la primera nave que pierdo ¡Nos abandó! ¡Suéltame! Ella Ella Es ella la que hizo Enfría esos motores, camionero O haz tu trabajo y yo haré el mío ¿Señor? ¿Sí, señor? Como usted diga Cógelo a él también Yo no he hecho nada Después de ver Vídeиз Enfría esos comentarios ¡Vапen! Es una nube Si, hay una nube Ok Do Ok No No No